Labiales que funcionan como lapiceras, habemos nuevo lanzamiento de labiales de la línea Meli y te voy a mostrar cómo funcionan. ¡Vamos! Tenemos 12 labiales que están entre los rosados, los bordos, algún rojito y los nudes. Miren lo que son esos tonos, salvo el blanquito que es un bálsamo de labios. Y les voy a mostrar cómo es esto del labial lapicera. El labial viene así, es un labial en barra convencional y ustedes empiezan a apretar desde acá como una lapicera y va a ir saliendo producto. ¡Ojo! No saquen de más la primera vez, van a tener que apretar un poquito más, pero no saquen de más porque después no se puede volver a guardar. Una vez que sacaron lo que desean, me lo pongo y les muestro los otros tonos. La verdad es que el formato es súper cremoso, muy lindo, muy canchero, hay muchos tonos. Ahora les voy a mostrar un swatch de cada uno. Me parece copado, en el último tiempo se hicieron bastante virales, así que veamos los tonos. Acá tenemos del 2 al 12, porque el 1 no lo van a notar porque es un bálsamo labial, el blanquito. Del 2 al 12 para que le puedan hacer una captura de pantalla y ver todos los tonos. Yo me puse el 8 el día de hoy. ¿Qué dicen? ¿Se animan a este labial lapicera? Los leo. ¿Qué tono te gustó? ¡Mua!